Buenos días. Vamos a comenzar con la primera de las charlas. La va a impartir José Manuel Tránchez. José Manuel Tránchez es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y licenciado en Derecho y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense. José Manuel Tránchez es profesor titular en el Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde en la actualidad desempeña la labor de director de dicho departamento. Como docente viene participando regularmente en diferentes programas de posgrado, como el máster en Dirección Pública del Instituto de Estudios Fiscales desde el año 2005, la maestría internacional en Administración Tributaria y Hacienda Pública en el Instituto de Estudios Fiscales desde el año 2001 o en el doctorado internacional en Dirección y Administración Pública del Departamento de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED desde el año 2001, donde imparte docencia sobre temas de política fiscal y federalismo fiscal, que son sus áreas de investigación y conocimiento más destacadas. Como investigador es autor de diferentes artículos, capítulos de libros e informes sobre temas de economía pública, habiendo dedicado una especial atención a las cuestiones relacionadas con la financiación de las comunidades autónomas y los municipios, la política fiscal, la economía de la vivienda. Asimismo, como investigador ha trabajado en la Subdirección General de Estudios Tributarios del Instituto de Estudios Fiscales, que es un órgano dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda desde el año 2005 hasta el año 2011. Bueno, el título de su ponencia es el siguiente. El proceso de descentralización financiera en España, retos pendientes y opciones de reforma. Yo le pedí que nos hablara de financiación autonómica, él podría hablar también de financiación local, y espero que nos ilustre con su conocimiento y nos conteste a preguntas en las que creo que todos y todas estamos muy concernidos, como la cuestión de las balanzas fiscales y si las regiones españolas contribuyen y reciben la misma cantidad de fondo, o con qué criterio se está haciendo este reparto de fondos a nivel autonómico y qué otras alternativas existen. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más le cedo la palabra a José Manuel y tu turno. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, quiero empezar con los actuales agradecimientos a Ángel Martín y Alfonso por la oportunidad de participar en estas jornadas, que, como ya se ha señalado, tienen una excelente trayectoria y, bueno, pues es un honor formar parte de la misma, ¿no?, también a la Universidad de Oriz y, concretamente, a la parte del campus de Segovia. Bueno, este es un ejemplo de organización descentralizada. Hoy hablaremos de descentralización y veremos que, bueno, cómo se puede articular o ver que en ocasiones la descentralización, pues sí que tiene un importante sentido económico, ¿no? Bueno, Ángel me ha encargado que hable de financiación autonómica dentro de este panorama de tiempos de reforma y lo ha dicho el presidente del Gobierno. El año que viene reformaremos el sistema de financiación autonómica. Entonces, dentro de poco, los medios de comunicación no hablarán prácticamente de otra cosa. Es un tema que, en la medida que a la gente, pues, le sacude, digamos, su ubicación territorial, pues, de repente, cobra un interés inusitado en los medios de comunicación. Y no es para menos, porque, como veremos, tiene una importancia cuantitativa en la organización de la administración pública, del sector público español. ¿Qué es lo que pretendemos en esta conferencia? Bueno, básicamente tres cosas. Uno, contar los rasgos básicos del proceso de descentralización que ha vivido el sector público español en su parte financiera, desde los años 80 hasta ahora, concretamente hacer una valoración de cuál es el sistema de financiación autonómica actual, que es un poco el modelo que organiza un poco la articulación, la descentralización de competencias de gastos y de competencias de ingresos entre los distintos niveles de Gobierno. Y, para ello, utilizaremos un hilo conductor que es el de los principios que organizan este sistema. Iremos viendo si se van cumpliendo los distintos principios de autonomía, suficiencia, solidaridad. Y, bueno, ello nos permitirá introducir una serie de conceptos técnicos sobre el sistema de la financiación. Y, por último, propondremos algún catálogo, un posible catálogo de opciones de reforma que seguramente van a estar en los procesos de negociación. Cuando se habla del sistema de financiación autonómica, es cierto que se habla mucho, pero realmente muy poca gente conoce los entresijos del sistema. De hecho, la información que normalmente aparece en los medios nunca es del todo correcta. ¿Por qué? Porque es una cuestión altamente politizada. El sistema, que obviamente exige un proceso de negociación, que, como veremos, se articula en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde se reúnen el ministro de Hacienda de España con los consejeros de Hacienda de las diversas comunidades autónomas. Bueno, yo, si alguna vez alguien tiene la oportunidad de ir alguno, lo recomiendo vivamente. Llegan los funcionarios de Hacienda, llegan los distintos consejeros con sus rutilantes coches, acompañados de cinco o seis asesores, cada consejero, y se reúnen, negocian. Normalmente es una negociación que ya está hecha bilateralmente y luego se pone de acuerdo multilateralmente. Y luego, cuando salen, esto parece como el día de las elecciones. Todos los consejeros han obtenido algo. Todo el mundo saca algún rédito de la financiación autonómica. Yo, que he tenido la oportunidad de asistir como oyente alguno, bueno, pues realmente es fascinante ver cómo hay una hilera de periodistas entrevistando a los distintos consejeros y cómo cada uno va diciendo 17 cosas diferentes de lo que ha pasado en la reunión, bueno, lo que hace que luego la transmisión a la ciudadanía de lo que ocurre en este sistema de negociación no sea real, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a pretender aquí? Bueno, pues presentar algunos conceptos a vosotros que sois estudiantes para que cuando leáis algo sobre financiación autonómica, algo más serio en términos de investigación o algo más suave en términos de medios de comunicación, tengáis una capacidad crítica para poder evaluar si lo que os están contando es cierto o no es cierto. Bien, empezaremos un poco dando unos rasgos básicos del proceso de descentralización, ¿no? Bueno, en los últimos años España ha tenido un cambio de modelo excepcional en cuanto a la organización territorial se refiere, ¿no? De un modelo centralizado donde las competencias tenían homogeneidad territorial se ha pasado a un modelo descentralizado donde un poco prima la diversidad, la diversidad en la prestación de servicios en los territorios, pero intentando que esa diversidad no menoscabe la equidad, es decir, garantizando unos determinados niveles de solidaridad. En ese proceso se articula fundamentalmente a través de dos ejes, la descentralización de las competencias de gasto, qué políticas, qué servicios debe prestar cada nivel de gobierno y la descentralización de la política de ingresos necesaria para financiar esos gastos. Realmente el sistema español no es un sistema federal. Políticamente no podemos decir que sea un sistema federal. No está así recogido nuestra Constitución. Ahora hay un partido político que habla de caminar hacia un federalismo, ¿no? Y el federalismo político implica cosas muy importantes, porque el federalismo nos habla del reparto del poder. Las preguntas claras son quién debe hacer qué cosa, qué nivel de gobierno debe hacer cada cosa, quién debe prestar la educación, quién debe prestar la sanidad, quién debe hacer la defensa exterior, quién debe tener las relaciones internacionales. Pero desde el punto de vista económico, de hecho, casi estamos en un sistema cuasi federal. Es decir, el grado de descentralización, ahora veremos algunos indicadores, nos hace equiparables a países constitucionalmente federales, como puedan ser Alemania, Australia o Estados Unidos. Es importante el origen del proceso, porque el origen del proceso es una descentralización que se produce del nivel de gobierno central a los niveles de gobierno subcentrales, regionales y locales. Otros países federales se conforman de forma distinta. Estados Unidos, por ejemplo, son los estados los que construyen una federación o gobierno supraestatal. ¿De acuerdo? Lo mismo ocurre en Canadá. Es decir, esto también implica que las trayectorias sean distintas, de devolución de poderes o descentralización de poderes, o, en el caso de Estados Unidos, de dar poderes hacia la federación. Bien, repasaremos ahora las características básicas de este proceso descentralizador desde tres vías. La descentralización de gastos, de ingresos y cómo ha sido la articulación institucional para organizar todo el proceso. Respecto a la descentralización del gasto. Bueno, pues fundamentalmente lo que se produce es una potente descentralización de las competencias de gasto en este periodo corto de tiempo, que para países federales es muy corto. Nosotros prácticamente llevamos 30 años. Estados Unidos llevan más de un siglo. Canadá o Alemania con una trayectoria federal mucho más larga. Fijaros, unos pequeños datos de cómo se distribuye verticalmente el gasto. Fijaros, mientras en el año 85 las comunidades tenían competencias de gasto por valor del 12,5% del total, actualmente son el 34,6%. Paralelamente, la Administración General del Estado que desarrollaba el 38,2% de todo el gasto ahora desarrolla el 20%. Es decir, ha habido una distribución de competencias de la Administración General a la Administración Regional. También ha subido las competencias de gasto o el gasto que realizan las entidades locales. Y fijaros que las Administraciones descentralizadas actualmente serían aproximadamente el 47, 48% del total. Es decir, tenemos que asumir que somos un Estado cuasi federal en lo económico, en el reparto del poder económico, en el reparto de competencias de gastos. Este proceso de descentralización de gastos se ha producido con una heterogeneidad competencial muy variada. Tenemos un sistema de comunidades de régimen común y un sistema de comunidades de régimen foral con grandes diferencias, sobre todo, en la parte de la financiación. Tenemos también dentro de las comunidades de régimen común comunidades del sistema de vía rápida y del sistema de vía lenta. Es decir, al final, lo que tenemos claro es que hay una diversidad y cada comunidad autónoma tiene competencias distintas. Esto dificulta la comparabilidad porque al final estamos comparando territorios que tienen encargadas de hacer cosas distintas. Es importante también conocer cómo se articuló esta descentralización porque, como decíamos, era un proceso que partía de la Administración General del Estado hacia los niveles subcentrales de gobierno y ese traspaso de competencias se negoció bilateralmente. Veremos más adelante cómo el sistema siempre ha estado en una lucha entre la multilateralidad y la bilateralidad. Se utilizó el criterio del coste efectivo. ¿En qué consistía este criterio? Si Castilla y León tenía seis hospitales públicos en la época de los años 80, al pasar las competencias sanitarias hacia el 2000 del Estado Central a Castilla y León, se valoraba lo que costaban esos hospitales y se pasaban recursos por ese valor. Como veremos, esta forma de traspasos de las competencias ha originado ya trayectorias en cuanto a la financiación. ¿Qué ha pasado con la descentralización de ingresos? Pues que también se ha producido una importante descentralización de ingresos, pero de mucha menor intensidad que la descentralización de las competencias de gasto. Es decir, a los niveles regionales de gobierno se les ha atribuido muchas obligaciones en cuanto a competencias, pero no se les ha atribuido capacidad fiscal en la misma ponderación, lo cual ha obligado a la necesidad de que el sistema se complemente con transferencias desde la Administración General del Estado a los niveles de gobierno regionales. Fijaros un poco cómo es esta distribución de ingresos. Empieza realmente mucho más tarde, hacia los años 90, finales de los 90. En el año 98, el porcentaje de ingresos totales que recibían los niveles de gobierno regionales era del 9,3. Y en el año 2010, obviamente, ha ido aumentando. Recursos sobre los que tenía, como veremos, capacidad normativa. Esto hacía que para llegar a esos niveles del cuarenta y tantos por ciento de gasto es necesario un complemento vía transferencias. Bien, también la construcción de esta descentralización de ingresos ha sido muy asimétrica. Hay un sistema foral de cómo se organizan los recursos, hay un sistema de régimen común, está el sistema de ganarias, con unas peculiaridades que normalmente es un territorio de régimen común, pero que hace que se desvirtúen un poco todos los indicadores sobre el sistema. Y, básicamente, se ha estructurado a través de unos principios, sobre los que hablaremos largo y tendido ahora, pero que ha originado problemas, porque existen conflictos entre el cumplimiento de estos principios. Básicamente, si pudiéramos definir cómo ha evolucionado la descentralización de tributos, ha pasado de un proceso de mayor dependencia financiera a cada vez más autonomía. Es decir, inicialmente, los gobiernos regionales eran muy dependientes de la Administración central y cada vez han sido más autónomos en cuanto a recursos. Ya sabemos que son autónomos en cuanto al gasto. Bien, la articulación institucional, es decir, cómo organizamos todo el proceso, tiene todavía flecos muy importantes, como luego veremos. Básicamente, las comunidades autónomas han jugado un papel impulsor. Han sido los que han motivado continuos cambios en la descentralización. Y el Estado ha pasado de tener un papel de controlador a coordinador. Constantemente, ha habido una tensión entre bilateralismo y multilateralismo. Es decir, cómo organizamos el sistema. Nos vamos poniendo de acuerdo de forma bilateral Cataluña con la Administración central, Andalucía, Castilla y León con la Administración central y luego extendemos el sistema o negociamos todo abiertamente, todos reunidos multilateralmente. Pues esta ha sido la tendencia. La realidad es que se reconoce que el sistema es multilateral, pero existen negociaciones siempre previas de carácter bilateral. Es lo que acaba predominando. Ha habido importantes problemas de coordinación y lealtad institucional. Este es uno de los grandes debes todavía en la forma de organizarnos. No somos capaces de coordinarnos bien y no respetamos el principio de lealtad institucional, que significa que las decisiones que toma un nivel de gobierno, sea la Administración central o sea la Administración regional, no pueden incidir o perjudicar el funcionamiento de otros niveles de gobierno. Y como veremos, esto ocurre muy a menudo. Y por último, otra característica básica de la articulación es un cierto déficit en las instituciones. Al final, como os decía, cada vez que se negocia un sistema se negocia en el marco del Ministerio de Hacienda, dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera con las distintas consejerías de Hacienda, pero fundamentalmente funcionan mucho las comisiones mixtas de carácter bilateral. Sin embargo, muchos autores han planteado que el Senado podría jugar un papel de Cámara en representación territorial y decidirse de una forma más parlamentaria. También es muy relevante el papel que puede jugar el Tribunal Constitucional, etcétera. Bien, estas son unas características básicas que un poco nos hacen un recorrido en la parte de gastos, ingresos y articulación institucional de todo el proceso. Bien, yo creo que el proceso se debe valorar positivamente. Obviamente, los distintos autores reflejan un poco esta valoración positiva. Indudablemente, en todo este periodo han mejorado los ratios de crecimiento económico, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Sobre todo, en la parte de nivel regional es donde se muestra que ha habido una mejora en las situaciones de los territorios gracias a este proceso descentralizador. Ha mejorado también la equidad. A pesar de ser un sistema diverso, se han mantenido ciertos niveles de equidad y se observan estudios que demuestran que las regiones han tenido convergencia en sus ratios de crecimiento. Por otro lado, es un sistema que ha permitido la convivencia política y la estabilidad democrática y, además, ha fortalecido el sistema democrático puesto que ha supuesto un acercamiento de las instituciones a los ciudadanos. Mientras antes cualquier gestión la tenías que hacer prácticamente en la Administración central, pues ahora todos conocemos que los servicios básicos, fundamentalmente los servicios del Estado del Bienestar, educación, sanidad, pues están más próximos al ciudadano en sus niveles regionales o en sus niveles locales. dentro de todo este panorama podríamos detenernos en analizar más las competencias de gasto o en analizar más las competencias de ingreso, pero nos vamos a centrar un poco en la articulación global del sistema de financiación, que, como os decía, es un poco la forma que se ha adoptado para articular el reparto de competencias de gasto y su consiguiente financiación en términos de ingresos en esta distribución territorial del poder. Un sistema que no es estable, a pesar de que muchas veces se ha pretendido que un objetivo sea la estabilidad, la experiencia de todos los países federales nos dice una cosa clara, los sistemas de organización de distribución del poder son siempre inestables. En Canadá continuamente se han negociado, en Estados Unidos, en Alemania, tenemos que asumir que los sistemas son inestables y que cada cierto tiempo va a haber una renovación con dos direcciones, se puede caminar hacia mayor recentralización o se puede caminar hacia más descentralización, tanto la parte de gastos o lo de ingresos. Obviamente los contextos económicos van a condicionar los caminos que se lleven y, por supuesto, los impulsos políticos de los distintos gobiernos que están en el poder. Concretamente aquí nos vamos a centrar en analizar este conjunto que conforma el sistema de financiación autonómica y utilizaremos como hilo conductor los principales principios. Hay varios principios en el sistema de financiación autonómica. La LOFCA, que es la ley inicial que construyó el primer sistema de financiación autonómica, señala como principales los de autonomía, suficiencia, solidaridad y coordinación. No os preocupéis porque hablaremos de ellos detenidamente. Y, más recientemente, con la última reforma, se incorporan nuevos principios como el principio de nivelación en los servicios públicos fundamentales que deben estar estrechamente vinculados como veremos a la solidaridad y a la suficiencia o el principio de la detrás institucional. Y también, con un papel muy importante, el nuevo principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que habla de que cualquier reforma de la Administración, cualquier reparto del poder realmente debe estar sometida a cumplir los requisitos, las reglas fiscales sobre déficit de deuda y también va a condicionar el funcionamiento del sistema. Bueno, no me detengo mucho en ellos porque los iremos viendo ahora más detenidamente. Vamos con el principio de suficiencia de nivelación. Bueno, quizás en este principio sea en el que más nos detendremos porque un poco nos va a permitir aproximar cómo funciona el sistema. ¿Cuál es la idea? La idea del principio de suficiencia es que los territorios, los niveles de gobiernos regionales, deben de poner de ingresos para cubrir las competencias, los servicios que tienen transferidos. Esto tiene una primera implicación importante, es decir, la financiación autonómica es para cubrir las competencias transferidas, pero si los gobiernos regionales quieren desarrollar otras competencias, quieren tener una tela autonómica o quieren tener oficinas comerciales en el extranjero, eso no debe estar en la parte de recursos de la financiación autonómica, sino que debe ir por otra vía de recursos. Para entender la suficiencia hay que manejar dos planos, la suficiencia estática, es decir, cada vez que se negocia un sistema ex novo, debe haber un equilibrio, una suficiencia y una suficiencia dinámica, ver las variables que componen la suficiencia en su evolución a lo largo del tiempo. Quiero detenerme aquí especialmente porque entender estos dos conceptos es básico para todo lo que vamos a contar después. La suficiencia estática se articula entre dos planos, plano absoluto o global y el plano relativo. ¿Qué significa la suficiencia estática absoluta? Que hay unas necesidades de gastos totales que son la cuantificación de las competencias transferidas, es decir, cuánto vale la sanidad transferida, la educación, los servicios sociales, los distintos servicios transferidos, eso se valora a través de diversas formas. Podría ser como un porcentaje del PIB, pero se utilizan trayectorias de presupuestarias anteriores, podrían utilizarse una medición extensa de las necesidades de gasto. Por ejemplo, en Australia hay una comisión encargada de medir pormenorizadamente cuánto vale la sanidad, cuánto vale la educación y esta es la ventaja de 50 años que nos llevan y en lo que todavía nosotros no hemos entrado. En España, al final, se contabilizan como valoración de las competencias lo que se ha gastado en presupuestos anteriores, con lo cual vamos recogiendo las trayectorias anteriores con los problemas sobrevenidos. Bien, pues estas necesidades de gasto totales deben ser cubiertos con los recursos totales para estas competencias. ¿Cuáles son estos recursos? Dos tipos de recursos. Por un lado, lo que llamamos la capacidad fiscal propia, es decir, los ingresos que el sistema dice que son para financiar estas competencias y que corresponden a las comunidades autónomas. Luego veremos qué listas de impuestos son, los llamados tributos cedidos, el IRPF, las participaciones territorializadas a ese nivel especiales, bueno, una serie de recursos que luego veremos, pero puede ocurrir, de hecho ocurre, que las necesidades clavar acciones a la competencia sea menor que los recursos asignados para las competencias transferidas y entonces es necesario que se incorporen transferencias verticales o transferencias de suficiencia. ¿Qué son las transferencias de suficiencia? Transferencias que van desde el nivel de gobierno central al regional para cubrir el gap, la diferencia que hay entre necesidades de gasto más altas que los recursos transferidos, ¿vale? Bueno, luego lo veremos con ejemplos. Suficiencia estática relativa, la absoluta es la referida al total del sistema para todo el país, pero luego hay que distribuir las competencias de gasto entre cada una de las comunidades autónomas, por eso hemos puesto ahí necesidades de gasto con su índice I de cada comunidad autónoma y también cada comunidad autónoma tendrá su propia capacidad fiscal y recibir una transferencia, es decir, son dos planos, el global y el de la distribución territorial. Bien, ¿y qué implica la suficiencia dinámica? Que esta regla tan sencilla de que las necesidades deben ser igual a la capacidad fiscal más las transferencias puede evolucionar en el tiempo de distinta manera. Las necesidades de gasto pueden crecer porque crezcan la población, porque crezcan las necesidades, porque haya más crisis y las capacidades fiscales, los recursos pueden crecer o decrecer o pueden crecer a distintas tasas, con lo cual, de nuevo, tendríamos problemas de desequilibrios. Es decir, esto nos lleva a que en este plano de la suficiencia nos vamos a encontrar con dos problemas básicos en la organización del módulo territorial, que son los desequilibrios verticales y los desequilibrios horizontales. Dos conceptos muy importantes. ¿Qué serían los desequilibrios verticales? Pues los que mostrarían la relación entre los ingresos propios y las necesidades de gasto entre distintos niveles de gobierno. Ahora veremos un ejemplo. Normalmente, estos desequilibrios territoriales tienen su origen en cómo se han repartido las competencias de gasto y las de ingresos. ¿Qué serían los desequilibrios horizontales? Los que se producen entre mismo nivel de gobierno. Los desequilibrios entre Andalucía, Cataluña, Madrid, Castilla y León. Y normalmente tienen su origen en las distintas capacidades fiscales. Me voy a detener un poquito en explicarlo, pero creo que merece la pena. Fijaros, imaginaros que tenemos que el 100% de las necesidades de gasto de un país se ha distribuido entre tres niveles de gobierno, C central, R regional, L local. Y también se han distribuido todos los recursos, la capacidad fiscal. ¿Cuándo estaríamos en una situación de equilibrio perfecto, de equilibrio financiero perfecto? Cuando hubiera la relación entre capacidad fiscal y necesidad de gasto fuera la misma para todos los niveles de gobierno. Sin embargo, esto no es lo habitual. De hecho, es muy difícil que se produzca. ¿Qué es lo más habitual? Que se produzcan desequilibrios verticales. Es decir, que, por ejemplo, el gobierno central que tiene que hacer frente a 40 en sus competencias de gasto tiene una capacidad fiscal por encima de 40, 60. Pero, sin embargo, los gobiernos regionales que tienen que hacer frente a unos gastos por 40 tienen una capacidad fiscal menor porque se les han asignado menos figuras tributarias. Lo mismo puede pasar con el nivel local. Es decir, la situación habitual de reparto de competencias de gastos y de ingresos da lugar a desequilibrios. Entonces, ¿cómo se pueden solucionar esos desequilibrios? Pues existen dos soluciones drásticas que son vamos a reordenar el reparto de competencias. Es decir, no, a ti te hemos dado la educación. No, mira, como no tienes tantos ingresos te vamos a quitar parte de los gastos. Fijaros lo que supone jurídicamente reordenar competencias, quitar las competencias a una comunidad, a todas las comunidades autónomas sobre un determinado servicio, la bronca que se montaría. Al revés, reordenar las competencias de ingresos. Es decir, mira, usted comunidad autónoma que tiene que hacer frente a 40 y solo tiene recursos por 30, le vamos a dar más figuras tributarias. También es una bronca porque alguien lo perdería, la Administración General del Estado. Es difícil descentralizar impuestos también. Con lo cual, ¿cuál es la mejor manera de solucionar los desequilibrios? Y la más habitualmente usada, utilizar las transferencias. En este caso serían transferencias verticales de la Administración Central a la Administración Regional de arriba hacia abajo que llamamos transferencias de suficiencia. Alguien podría ver fácilmente con el ejemplo cómo se cubriría ese desequilibrio. Si de los 60 que tiene la Administración Central se redistribuyen 10 a las regiones y otros 10 a las entidades locales, pues tendríamos el equilibrio. Esto, si fuera así de sencillo. Bien, ¿qué son los desequilibrios horizontales? Pues lo mismo, pero ahora son los que se producen entre mismos niveles de gobierno. Cuando comparamos gobiernos de un mismo nivel, por ejemplo, comunidades autónomas. ¿Vale? Fijaros, ¿ahora en qué consistiría el desequilibrio horizontal? Imaginaros que solo nuestro país tuviera tres regiones. Aquí vemos un ejemplo, Madrid-Cataluña-Andalucía. ¿Vale? Y de esas 100, que es el gasto total regional, ¿vale? Madrid tiene 30, Cataluña 30, Andalucía 40, por ejemplo, porque tiene más población. Y también están distribuidos los recursos asignados a las regiones de esa manera. ¿Qué tenemos de nuevo? Que hay regiones más ricas a las que le sobran recursos para cubrir las competencias que tienen establecidas, por ejemplo, Madrid o Cataluña, pero Andalucía, en este ejemplo concreto, tiene asignado menos recursos que lo que necesita para cubrir sus competencias. De nuevo, tenemos desequilibrios horizontales que obedecen, como os decía antes, fundamentalmente a la distinta capacidad fiscal, a que sean territorios más ricos o más pobres. Y se solucionarían con transferencias de nivel a nivel. Bueno, ese es el marco teórico y veremos cómo se intenta luego articular para converger hacia equilibrios. Bien, ya hemos hablado un poco de la suficiencia dinámica. La idea es que en esta ecuación sencilla de necesidad de gasto igual a capacidad fiscal más transferencias, hay que tener en cuenta el elemento dinámico y ver cómo evolucionan unos y cómo evolucionan otros. ¿Hasta qué hora tenía? ¿Hasta el medio? ¿Hasta el medio? Vale. Bien, vamos a ver un poco cómo se articula el proceso. Yo traía esta transparencia aquí para que veáis un poco cómo lo cuenta el ministerio. Así lo cuenta el ministerio que es el sistema de financiación y autonómica. Y viene a decir básicamente lo que ya hemos dicho. Desde un punto de vista total, la valoración de todas las competencias que se hace de una determinada manera debe ser igual a los recursos que se transfieren a las comunidades autónomas. Y estos recursos se articulan a través de una serie de fondos. Yo traí una explicación de los fondos pero no voy a detener aunque sí contaré un especial funcionamiento de los fondos. Básicamente la financiación viene por los recursos atribuidos a las comunidades autónomas lo que hemos llamado capacidad fiscal. Pero luego esas transferencias que hemos hablado de suficiencia o de nivelación se articulan con un fondo de garantía de servicios públicos fundamentales que fundamentalmente es una transferencia de tipo horizontal con un fondo de suficiencia global que es una transferencia de tipo vertical y con dos nosotros lo llamamos los fonditos porque son los que han hecho la pascua al sistema el llamado fondo de competitividad y fondo de cooperación que son fondos en principio de suficiencia dinero de la AGE hacia las comunidades autónomas pero que se han utilizado como explicaré luego para engrasar la negociación es decir para ajustar los indicadores de cómo quedaban los territorios y cómo salían perjudicados es decir lo gordo fundamental está en la parte del fondo de garantía de servicios públicos fundamentales y el fondo de suficiencia bueno trae una explicación de los diferentes fondos en la que no me voy a detener luego si alguien tiene alguna pregunta concreta podemos hablar de ello pero sí que quiero ver un poquito la diferencia sustancial entre el sistema de financiación anterior y el sistema de financiación actual y un poco lo que implica de mejora que yo creo que es una mejora a la que no debemos renunciar parece una transferencia muy compleja pero básicamente nos vamos a centrar en la parte de la distribución entre comunidades autónomas intentaré explicarlo rápidamente imaginaros en el año 2001 si medíamos las necesidades de gasto que correspondían a cada comunidad autónoma estamos en esta parte del recuadro es decir de la necesidad global si se repartía entre comunidades autónomas le podía corresponder una determinada cuantía bueno pues esa comunidad autónoma disponía de dos formas para financiar esas competencias de gasto su propia capacidad fiscal y la transferencia que recibía por ejemplo si Madrid tenía que cubrir una necesidad de gasto de 100 y tenía capacidad fiscal por 120 le sobraban 20 que iban a ir a la transferencia que iba a dar a otros territorios si Andalucía tenía que cubrir 100 de necesidad de gasto y tenía una capacidad fiscal menor era más pobre 60 tenía que recibir 40 ¿de dónde sacaban esas 40? 20 venían de Madrid y 20 venían de una transferencia vertical es decir había una nivelación digamos absoluta en la que se integraban transferencias horizontales de Madrid a Andalucía pero también verticales de la AGE a Andalucía bien esto teóricamente debería funcionar bien pero la forma de construir los indicadores de necesidades de gasto y la forma de construir las capacidades fiscales más una serie de reglas introducidas ad hoc en la negociación desvirtuaban el proceso y daban lugar a que no se produjera ese equilibrio ¿cuál ha sido el cambio fundamental en el nuevo sistema? fijaros el nuevo sistema una de las mejoras que introduce es lo que llamamos nivelación de servicios públicos fundamentales ahora las necesidades de gasto que se distribuyen a las comunidades autónomas no son las necesidades de gasto totales que les corresponderían a Madrid o a Andalucía se distinguen dos grupos el grupo de los servicios públicos fundamentales que son fundamentalmente sanidad, educación y servicios sociales y el resto de competencias en este nuevo sistema ¿qué se piensa? que se tiene que buscar la nivelación absoluta en los servicios fundamentales por eso esos servicios públicos fundamentales que son el 80% de los recursos se cubren con el 75% de la capacidad fiscal y el fondo de nivelación de servicios públicos fundamentales es decir aquí hay una transferencia puramente horizontal como veremos después con datos en una primera parte del sistema se consigue una nivelación absoluta en esas competencias es decir territorios más ricos como Madrid o Cataluña los recursos que les sobran pasan a ser para los territorios menos ricos para cubrir esas competencias de educación servicios sociales y sanidad ¿cuál es el problema? que nos queda otro 20% de competencias por financiar y ahí ya digamos no funciona la nivelación horizontal absoluta ¿con qué se financian ese otro 20%? con el resto de capacidad fiscal y son necesarios fondos de suficiencia son necesarias una nivelación vertical o una transferencia vertical fondos adicionales de la Administración general del Estado hacia estos territorios que están articulados con un fondo de suficiencia general y con esos fondos de convergencia fondo de competitividad y el fondo de competencia bueno esta es básicamente la diferencia y un poco por incidir en esos conceptos de lo que significa una nivelación absoluta o una nivelación parcial ¿qué tenemos ahora en el 2009? una nivelación absoluta pero sobre una cuantía parcial que son los servicios públicos fundamentales lo cual en definitiva es una nivelación parcial y va a provocar disparidades aunque veremos que las disparidades son acentuadas fundamentalmente por la articulación de los fondos de competitividad y cooperación bien la suficiencia dinámica en el año 2009 también ha mejorado bastante porque se introducen mecanismos para ajustar las necesidades de gasto y capacidad fiscal ¿en qué veíamos que consistía el tema de la suficiencia dinámica? es decir tú has podido acordar un equilibrio en el momento de la negociación pero luego tienes que observar cómo evolucionan las necesidades de gasto la capacidad fiscal y la transferencia el nuevo sistema introduce mejoras para anualmente ir siguiendo esos indicadores aunque también veremos una tabla de resultados en la que veremos que la dinámica no ha sido controlada por los mecanismos correctores no ha sido controlada no ha sido controlada pero también